Fíjate, lo de ayer me quedé a media y me quedé pensando y mirando y entonces me puse a leer los comentarios y hubo una persona que me recordó que cuando ustedes tenían el afán ese, Fidel, el afán de ser internacionalista en Cuba, ustedes ponían carteles por todo el país que el internacionalismo es un deber proletario de todo el pueblo cubano para poder mandar a los jóvenes para las guerras por el servicio militar obligatorio ese. Y ustedes le metían persecución a los jóvenes, militar, y lo iban a buscar, y lo cogieron y lo montaron una vez en un barco, y cuando fueron allá los periodistas eran todos chamaquitos que no tenían ni pelo, y ustedes pusieron nada más la gente que les convenía, la oficialidad y algunos que tenían unos bigotes que se veían más grandes, mayores, pero los demás estaban escondidos, en el barco los tenían bien escondidos para que no lo dejan ni salir al camarote arriba, del camarote, no lo dejan salir a cubierta, casi, porque eran muchachitos, muchachitos lo que ustedes se llevaron para la invasión esa cuando Venezuela, las dos veces que invadieron en Venezuela, en el 60 y pico, y con el 70 y pico, toda esa guerra que ustedes hicieron, Pangola, Libia, Namibia, Zimbabue, donde quiera que ustedes se metieran, Libia, palestina, hasta en palestina, hasta en palestina, y entonces nos llevaron a los jóvenes esos estudiantes palestinos a Cuba, pero no se acuerdan que estaban en los politécnicos, y en todas las escuelas habían, bueno, en todas las escuelas en Cuba se daban clases de PMI, y en las escuelas de los politécnicos de construcción, habían cercas, tipos polígonos, campos de entrenamiento militares, y tú veías a todos esos jóvenes haciendo ejercicio allí, militares, no iban a docencia, tenían otro tipo de preparación, ustedes nunca han sido buenos, nunca, jamás, en la vida, nunca, mira, por eso ustedes están citando a la madre, hostigando a la madre, no, y también vi a Wilber, al papá del muchacho que tienen preso de la guinera, uno de la seguridad del Estado ahí, hostigándolo todos los días en la puerta de su casa, sacando al hombre de casilla, miren lo que están, así se ponen ellos, ellos van a tu casa, tu mamá, tu familia exige por ti, y ellos te citan a tu familia, te la reprimen también, tu hijo no quiere dar servicios militares y tú apoyas a tu hijo como madre, pues, te citan también, y va a presa, y va a presa, pero tienen, ante el mundo ellos dicen que no, que no es obligado, que es voluntario, pero adentro mira como te atosijan, ¿eh? y tú de tonto vas a seguir ahí con ellos ahí, dándoles a ellos, dándoles todo tuyo, todos los derechos sobre ti, a que te quiten todo, pues mira, pero es solo fácil así, que nos quitan la vida así en el medio de las calles, créanme que yo dormí malísimamente, mal, bueno, mira la hora, siempre hago directas de tarde, por la tarde, mira, aquí, hoy despiertico tempranito, ¿por qué? porque las cosas no están bien, y anoche tuvieron mucho corretaje, mucho y falta más, y no tengan miedo, y no tengan miedo, poco a poco tiene que irse quitando, y en definitiva, los que están aterrorizados son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros abuelos, ¿eh? tirando una cama ahí, una señora pobrecita, agonizando, pero diciéndole a Canel sin casa, diciéndole dictador, abusador, de carajo, cuando tú ves a una persona mayor hablando, agonizando en su lecho de muerte, pero consciente y diciendo antes de cerrar sus ojos, ¿quién es el culpable? el mismo sistema es ese comunista que nos engaña, lleva 63 años engañándonos, María Lucía, buenos días, mija, ¿eh? hay que señalar al culpable, ¿qué es el culpable? el verdadero culpable está señalando a otros que no tienen nada que ver con los problemas que llevamos dentro de Cuba hace 63 años, que él te lo pone como el principal culpable de todo lo que está pasando y de la política social y económica del país y constitucionales, ¿a quién le echan la culpa a ellos? a los americanos o a la mafia cubana, ellos siempre se inventan un enemigo que tenga que ver con los americanos, ¿ustedes no se han dado cuenta de eso? ¿por qué será? ¡Suscríbete al canal!